De eso se va a tratar este video, cazando conductores malos, malos, malos. A cazar. Bueno amigo, buen sentido contrario, el amigo. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al blog del Mizateco. He comenzado con pie derecho el 2022. Si es primera vez que usted llega a mi canal, le invito a que se suscriba, de like, comente y comparte en sus redes sociales. A mis espaldas, el muñeco. Así que, acompáñenme en una nueva aventura. Bueno amigo, buen sentido contrario, el amigo. Qué malo. Este video se va a tratar cazando conductores. Así que, conductores que ponen en peligro a los demás. Así se va a tratar este video. Yo que sepa acá, no es este, un sentido que podemos, que tenga doble, doble sentido, verdad. No creo que se pueda, pero, de eso se va a tratar este video. Cazando conductores malos, malos, malos. No sé qué es lo que quiere hacer este amigo, será que dar vueltas quiere, pues no lo sabemos, qué es lo que quiere dar vueltas quiere. Prohibidísimo, prohibidísimo. Y nosotros que le damos pauta a eso, verdad, para que se lleve a pauta. Ese es el detalle, que nosotros los salvadoreños le damos pauta a esas cosas. Este carro se va a tratar por acá, quizás, no sé. Bueno señores, me voy a ir a meter a cazar, a cazar conductores malos, quedaste expuesto ahí, amigo. Y, de todos modos, salió tu placa, lo siento. Este va a ser un video, cazando conductores malos. Y ayer uno, ahí va. ¿Qué tantos casos así se pueden llegar a dar a diario, de personas que no tienen el mínimo interés de manejar de una forma correcta? No lo sé. Pero la realidad de todo es que, estamos malos, hombre. Fíjense que este cruce me está dando un poco de miedo. Quiero pasar para aquella colonia que está al fondo. Oh, me voy recto. La idea es, evitar el tráfico lo más que se pueda. No quiero meterme en ese tráfico. Vamos a ir acá. Esta era una de las zonas un poco complicaditas en aquellos tiempos, miente, porque no se podía pasar por este sector. Ah, señores. Miren, miren qué casa tan bonita. Sinceramente, Consonate nos deja súper, súper impresionados. Súper, súper, súper impresionados, señores. La idea es que yo voy buscando donde salir. Por lo menos allá por la terminal. Por la terminal. Y pues, este es nada más un recorrido así chiquirrín que les traigo. Por si ustedes han pasado por estas colonias en algún momento. En un momento oportuno, se las van a llegar a utilizar. Un poquito abajo, vamos hacia la terminal. Así que, señores. Espero me acompañen. Yo sigo acá en este viaje. A bajar allá por la vía de Liganzuela. Miren, qué tumulote. Quiero salir a la autopista lo más pronto posible. Y voy a incorporarme rápido en la autopista. Para emprender mi viaje hacia el sector de mi casa. Keep round to round, round, round. Sinceramente, estas colonias, señores, eran súper peligrosas anteriormente. Ah, eran un peligro inminente. Estos túmulos no están señalizados. Y por ende, cualquiera se puede llegar a pegar. Ay, señores. Uy, ahí va el billete. Cualquiera se puede llegar a pegar acá. Pero bueno. Así que, señores. Llegando a la notificación, el Carmen Orino. Ligalí, como Ligalí. Miren, este estímulo está señalizado. Está bonito. Pero se lo pasan como que sí. No van a tener tiempo de llegar a la casa. Y hay unas abutas. Hay unas abutas aquí. Un abutas de sabor, de picolor. Huele a carne. Qué huele a carne. Muchas personas optan por querer salir tan rápido. Mucha gente no lo vio. El norte no está muy alto. Era muy más helado en algo. Como grande. Y hay que esperar. Era un... Era un... Vamos a ver ahí con un agente del CAN. ¿Qué estarán cuidando? No lo sabemos. En todos los recorridos siempre está adelante. Si están tan pisando, no sé. Pero, qué bueno, señores. Porque... El nombre de protección al que está trabajando. Y a Lilian. Saludos, Meme. Por ahí abre este video. Saludos a Meme. El nombre de Meme. Que vive por acá. Por esta, ¿no? Por la vía de Lilian. Y venimos a acá con este recorrido. Un recorrido sencillo, fácil. De... De evitarse todo aquel tráfico de allá, señores. Porque es lo que se necesita bien. Miren, aquí está. Ahorita. Este sector. Está queriendo sobrepasar, Meme. Y vamos a sobrepasar. ¡Chocas! ¡Chocas! ¡Venca, Anson, hombre! ¡Apoyen al motociclismo! ¡Apoyen a los motociclistas! ¡Por favor! Este carro que viene atrás me va a querer pasar. Ya lo mire. Bueno, yo me voy. Con todos los poderes. Por acá va a ir pasando por la defensa. ¡Pamiliki! Y esto es todo. Es un... Fácil y sencillo de salir. Y no pasar por ese centro de Sonzonarte. Está bien, ¿no? De carro. Es muy bonita la cintura que hay por acá. Super bonita, señores. Y... Pues así es como hemos salido a la vía. Al sector de... Por donde está Punter. Y... Pues... Señor paletero. Déjeme decirle que usted viene un intentivo contrario. Déjeme decirle que usted viene un intentivo contrario a mi carril. Pero a mi modo, así son las cosas. ¡Uy! 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 Este es un acto, señores. ¡Bien! ¡Bien fello! Porque... Esta construcción... Que está para la vía. O sea, no... No observas... Si viene alguien o qué. ¡Uy! 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 Y este es el acto. Y el Camero... El Camero... El Camero vino a dar a la vía. No les digo pues... Si yo fuera otro loco, me pasara de este otro lado, pero... No, señores. Hay que ser... Muy, muy respetuosos, hombre. Están así. ¿Cuál pasa eso? Y venimos a dar enfrente de la terminal Nueva. Y ahí va el men arriba con... Su... Bicicleta. Bueno... La idea... Miren, y también... Los buses vienen bien custodiados. Y qué bueno. Buen ejemplo del presidente Bukele. ¿Ven, amigo? Por el apoyo a la ciudadanía. Excelente. Están haciendo un excelente trabajo. En ese aspecto. Miren esto. Miren esto. No se quieren dar, hombre. Seamos un poco más elocuentes. Seamos un poco más... Más humanizados con las personas. Debemos ser más humanizados ya que... Todo... Todo... Luis... Por nuestro bien, hombre. Respetemos el tráfico y todo. Miren. Panda Express. También a la comida. A mí ya me invitaron a comer ahí un día. Así que... Así que... Así como... Vengo yo... Viendo este recorrido... Ustedes deberían de apoyar... A los militares... Regalándoles una bolsita con agua... Etcétera. ¿Verdad? Así que... La realidad... Desde todo... Es que ellos andan cuidando nuestra seguridad. Que todo marche bien. Y usted no se sienta mal. Si usted... Bueno... Si usted le debe algo a la justicia... El día menos pensado... Esa justicia le va... Le va a llegar. ¿Verdad? Ya sea una justicia... Divina... ¿Verdad? Pues la justicia terrenal... Pues... No nos vamos a... No nos vamos a... A olvidar... Que... Alguna cosa... La papadarita... ¡Ah! En la tierra... Sin duda... Eso sí va a ser... Somos avariciosos... Y todo... Miren... Súper... Feliz... Uy... Está rica... Voy a grabar... Hasta... 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 Y... Terminamos... El recorrido de... Me vieron... El acto de... Unos... Segundos... Yo... He salido a la autopista... He incorporado a la autopista... Que va de... La autopista... Y... Por ende... A la libertad... En un futuro recorrido... Les voy a compartir... Esa calle... Que está ahí... Esa calle va a dar... A Metro Centro... Y... Ver... Veramente... Unos... Muy buenos... Aquí está... 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 Los campos no pagados, pero... Lo que gusto es que estamos a la orden... Si... Quiere ir a comprarme unos... Chorifanes... Pa llevar... Porque se quedan las 11... Por eso... Yo llevo a la casa... Como... Hay que ir a comprarme... This... Y... Bueno... No ir a ir así... Sin comer... Sin comer nada... Lo que se hizo... Aquí ya no hay tales, y nos fuimos, y nos fuimos con todos los poderes, y aquí termina el recorrido, y lo voy a hacer hasta allá, pasando con los actores, y los marcos, y los gracias. Seguro bonito señor, bienvenido. Seguro bonito. Suscríbase al canal si no lo han hecho. Y pronto un nuevo video de los aires, que tienen la violencia, como viven con los salvadores de Colombia, a las calles, a muchas personas que me están apoyando, desde que el presidente me ha depretado y excelente, yo soy una de las personas, mucho gusto, a mi me gusta grabar videos en diferentes lugares y que bonito que hoy podamos ir a lugares que me han depretado, así que, bueno, felicito al presidente por la buena decisión y a todos los elementos de la corporación, tanto PNC y los militares, por tenernos muy, muy seguros en la nación. Segudos a todos, buen día y bendiciones. Fíbanse en el apartamento.